Amable audiencia del canal de todos los deportes, ya los equipos están saliendo al grabado del estadio que hace vida el equipo del Real Frontera, hoy de locales, en la jornada número 19, entre tanto el equipo de la visita, el equipo está, el equipo de el Yara Cuyanos está aquí, está, sí, sí, me preocupa, me preocupa, está en la parte izquierda de nuestra cabina de transmisión, numeritos, Juan Henao, con los numeritos a través del canal de... Repasamos los goles, Antonio, minuto 2, Edwin Rodríguez por parte, minuto 38, gol de Santiago Garzón, minuto 17, gol de Luis Ibargón, estos goles fueron de la visita, los goles del cuadro local, el único gol del cuadro local lo marcó Josmar Zambrano de penal en el minuto 37, vamos a... ahorita me refrescan los cambios, mientras voy dando los amonestados del compromiso, Cristian Soler por parte del cuadro del Real Frontera, Richard Ruiz también, y Anderson Arias, es el otro amonestado por parte de la visita, el conjunto de... por parte del local del Real Frontera, por la visita fueron amonestados, Víctor Bies, y fue amonestado también, ya vamos a estar reposando por allí el señor José Torres con el 6. Ok, mi estimado Juan Henao, ingresa con el número 25, Díaz por el equipo de la visita, y el número... a ver, busquenme el número 4... 25, Kevin Díaz, el número 4, Otoniel Medina. Otoniel Medina. Correcto, eso nos cambia. Otoniel Medina ingresa por el 2, como central, Otoniel va... el profe Lenín va a dar... Otoniel Medina, ¿no? Arranca la segunda parte y lo dejo con la narración del señor Antonio Borrero. Muchísimas gracias, ya viene a atacar ahora de norte a sur el equipo de casa, el equipo del Real Frontera, hay una falta como el Vermi, Marver Suárez, hay una falta que no la logra, no se ve. Arranca la segunda parte, estamos a través del canal de todos los deportes, desde el estadio que hace vida, nuestro equipo del Real Frontera. Está perdiendo 1 por 3 el equipo local, hoy en la jornada número 19, contra el líder, el equipo de Yaracuyanos, vestido de azul, hoy incluso Yaracuyanos sigue utilizando toda la indumentaria y todo lo que tiene que ver con el equipo de primera división, incluyendo la unidad de transporte que los traslada desde la ciudad de San Felipe hacia el resto del país. Es muy bonito. Y bueno, de allí se traslada. Hidalgo... Hidalgo retrocede con Soler. Hidalgo y Soler pierden la pelota en la mitad de la cancha del equipo de la casa. López, López, no logra conseguir, ingresa Díaz, 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 rompe la defensa, una pelota para Hidalgo, Hidalgo va a buscar, Hidalgo la marca rápidamente y sale por la lateral, Hidalgo, Ordóñez, el capitán Alexio Ordóñez, capitán del equipo de el Yaracuyanos. Desde el fondo, del lateral, lo va a sacar Ibargüen, Ibargüen con el jugador Ordóñez. Ordóñez, Ordóñez, rápidamente con el jugador marcado con el número 15, ese es Palacios. Palacios consigue al recién ingresado Díaz, Kelvin Díaz, ¿no? Kelvin Díaz, el recién ingresado. Ataca al equipo de la visita. El sal 25, Kelvin Díaz. Logra conseguir... Hay una jugada fortuita en el salto del jugador marcado con el número 21. Bueno, él le tocó con el zapato, le dio en el rostro, creo que le dio en el rostro. Y queda así, están llamando rápidamente el auxilio del cuerpo médico. Vamos a recordar entonces, el cuerpo médico. Vamos a recordar entonces... Los cambios, ¿le parece? Los dos cambios que hubo. Los dos cambios, correcto. Entonces, salió el dorsal, número, ya vamos a estar por aquí, el número 2, ingresó el 4. Ingresó, se va a Brian Morales, ingresó también Medina, por el equipo de la visita. Y también el número 25, Kelvin Díaz. Kelvin Díaz ingresó por el jugador José Torres, creo que es el 6 el que se fue, José Torres. Porque... Tenía el tarjeta amarilla, por cierto. Sí, Manuel Cañón, sí. Cristian Cruz, ah, se fue, sí, creo que Cristian Cruz fue el que ha salido. No lo vemos, sí. Cristian Cruz por el... Muy bien. El número del 25. Exacto, Quique, Cristian Cruz se va a ingresar aquí a Ben Díaz. Ya tiene los cambios, el total, los cinco cambios del equipo de la visita, cuatro cambios. Real Frontera tiene dos, el cuadro de la visita tiene cuatro. Tiene cuatro. Es que a un cambio se recupera rápidamente, era Riquelme, Riquelme Fernández. Riquelme Fernández que quedaba atendido en el gramado del estadio del equipo del Real Frontera. Esperamos entonces. Vamos a esperar entonces, va a sacar de lado, va a entregar la pelota el equipo del Real Frontera. El jugador marcado con el número 19. Se la devuelven, le devuelven la pelota. Fair play. Marber, sí, fair play. Marber Suárez, está marcando, Cañón, Cañón. Cañón retrocede con el jugador Otoniel Medina. Medina rápidamente, una pelota que va a conseguir, no logra. Ay, no puede ser que Maldonado dejaba tan fácil entrar a Edwin Rodríguez. Cuidado, nos descontaban. Se iba nuevamente. Hay una falta. Falta ahora del jugador Kevin Díaz. No, este no es Kevin Díaz. Este es el jugador Santiago Garzón. Garzón. Ataca el equipo de casa. Tres contra uno. Tres contra uno. Tres contra uno. Mervin, Marber, Marber, Suárez, Marber, Marber. Zambrano, Zambrano. Atrás con Maldonado. Maldonado con Marber. Marber, Marber, Marber consigue a su lado. Al jugador marcado con el número 3, Sarmiento. Sarmiento sale de atrás, tocando la pelota. Bien el equipo de la visita. Hay falta. Falta de López. Falta de López sobre el capitán. No, este es el 15, Kevin Palacios. López sobre Palacios. En mitad de la cancha. Ese Palacios, él mismo se va a encargar de castigar las faltas que le cometieron. Desde la mitad del campo. Ataca de sur a norte. Abre la pelota rápidamente. Consigue al atacante, el número 14. Cristian, no, Cruz se fue, ¿no? La pelota al centro. Fallaba nuevamente la extrema defensa del equipo. Llegaba con mucha facilidad Manuel Cañón. Hay tiro de esquina. Va a haber tiro de esquina. Creo que es el sexto del partido. El segundo del partido, tercero para el Yeracuyanos, para la visita. Tercero para la visita. Es a través del canal de todos los deportes. La pelota la va a tomar el recién ingresado Kevin Díaz. No, ese es el jugador marcado con el número 21. El 21 del equipo de la visita. Como seguimos aquí en nuestra lista. A ver si nos lo dan. El 21, sí, era Santiago Garzón. Se salva nuevamente el equipo de casa. Le va a pegar al arco. Pero rápidamente está en la defensa también el burrito. Aria, la pelota pega en la humanidad de Arias. Logra elevada. Entra al área de la pelota nuevamente. Atacando incisivamente el equipo de la casa. Este es el jugador Víctor. Víctor, Víctor. Hay tiro de esquina. Séptimo del partido. Cuarto para el cuadro de Trujillanos. Séptimo del partido. Cuarto para la casa. Para acá el equipo de la visita. Va a la mano derecha el cancerbero Richard Ruiz. Sí, definitivamente se fue. Cruz. El jugador Cruz. Yo creo que... Más allá de todo esto, Lenín también le supo dar la lectura del partido. Va a estar castigando Santiago Garzón. Desde la mano derecha el cancerbero Richard Ruiz. Garzón. Ya siguen calentando dos muchachos del equipo de la visita. El equipo de Yara Cullanos. La pelota de Garzón de pierna derecha. Viene al centro. ¡No! Cabeceaba solo Palacios. Otra oportunidad que desperdicia el equipo de la visita. Les pide marca el profesor Lenín Bastidas. Sale desde atrás nuevamente el equipo de casa. La pelota sin dirección. Y llega al preyo de Kevin Díaz. Kevin Díaz la saca de lateral. Rápidamente. Este es Diego Sarmiento. Sarmiento que tiene una venda en su rostro. López. López con Sarmiento. 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 Tiene a su lado a Hidalgo. No. Buscaba Zambrano. No lo conseguía. Este es el jugador Fernández. Riquelme. Atrás para Richard. 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 Soler. El Soler. Es aquel. Sí, Soler. Y por derecha está Diego Sarmiento. Sarmiento está por aquí por izquierda. Sí, eso era aquel. Aquel es Soler. La mitad de la cancha. Nuevamente aparece John Marr. Este es Hidalgo. 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 Hidalgo consigue a López. 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 Retrocede para Richard Ruiz. Hay pressing del equipo de la visita. Entonces la visita es la que ataca en estos momentos. Pero Real Frontera también hace lo propio. Y está en estos tiempos asediando el arco. O bueno, el área del conjunto de Yaracuyano. Cuando en estos momentos recupera la esférica. La visita. Hay falta. Ha decretado falta. Sobre Víctor Víez. En la línea central. Quedó mal Víctor 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 Víctor. La falta es cercana a la línea que divide. El señor Perdomo, árbitro principal. Se le está por complicando un poco el partido. Lo ha tenido quizás en el momento indicado para ajustarse al reglamento. Y la justicia debe ser equilibrada. El pitazo para el jugador. Marcado con el número cuatro. Otoniel Medina. Medina. Ese Ibargüen. Ibargüen. Ibargüen la pierde rápidamente. La vuelve a recuperar. Ibargüen levanta al centro. Rápidamente Richard Ruiz. Ruiz. Ruiz de mano derecha. Se la deja porque este es Hidalgo. El que la recibe. Hidalgo. Hidalgo. Saca uno. Hidalgo. Hidalgo. Sigue Hidalgo. Hidalgo solo. Saca el otro. Hidalgo. Hidalgo. Pelota buena para el jugador. Marcado con el número diecinueve. Ese era Marben Suárez que no tuvo. Bueno, muy bien Hidalgo en ese momento. Yo creo que es el momento más colectivo que ha sido este jugador Hidalgo en el partido. Desde atrás. El capitán. Nuevamente la pelota. Hay una falta. Hay un fuera de lugar. Hay un fuera de lugar. Levanta el banderín. El señor Johan Pérez. Y hay un fuera de lugar que castiga desde atrás. López. López. López consigue a Zambrano. Zambrano la pierde. Zambrano Hidalgo también la pierde. Vamos a ver. Creo que el lateral va a ser para el equipo blanco. El equipo de la casa. El equipo del Real Frontera. Desde atrás. Bay Sarmiento. Ya hay dos pelotas. Hay dos pelotas en la cancha. Vamos a ver. Se repite. Sarmiento es el que está por la izquierda. No, este Soler. No, Cristian Soler es el que está por la izquierda. Por derecha está el señor Diego Sarmiento. Soler es el que está por la izquierda. Correcto. Diego Sarmiento está por derecha y Cristian Soler por la izquierda. A ver. Saca la pelota rápidamente. Logra la marca contra el burrito Arias. Lateral nuevamente a favor del equipo de la casa. Hidalgo. Hidalgo. Se la devuelve a Soler. A Soler. López. López. Cambio de frente. López. Consigue rápidamente aquí a Sarmiento. Sí, este sí es el lateral derecho. Sarmiento con Suárez. Marber. 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 Marber nuevamente con Soler. Levanta el centro. Muy bien Soler. Para el burrito Arias. Le va a pegar López. 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 No consigue la pelota. Le da un extraño. La pelota la lograba conseguir en el camino. Adrián Romero. Uno de los centrales. Y nuevamente el ataque. López. López. Le va a pegar López. Larga distancia López. La pelota sale por la línea final. Al intenta López. Buena la alternativa. Creo que también para López. Ha descifrado que de afuera también hay la posibilidad. A pesar de que tienen el viento en contra. Una oportunidad. Una oportunidad interesante tuvo el radar frontera. Y bueno. Por poco real se está acercando ya a lo que es el terreno rival. Está agarrando confianza de a poco en lo que son estos primeros minutos de la segunda parte. Y está también generando fútbol para ver si pueden que sea marcar un gol. Y por qué no ponerse. O marcar los dos nulos que faltan para empatar el compromiso en estos momentos. Ya sacaba rápidamente de larga distancia. Va allá este burrito. Aria. 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 Retrocedió un par de metros. Aria buscando la pelota. Zambrano. Zambrano con López. 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 Abre. Consigue. A Marber. Marber. No. La consigue rápidamente. Rompe el señor Garzón. Garzón con Díaz. Díaz nuevamente con Garzón. Garzón. Abre para atrás. Toque, toque el equipo de la visita. El toque, toque. Ahora es el jugador marcado con el número 14. Vamos a ver el 14. Se me perdió el 14 con aquí. Y el equipo de la visita. Rápidamente. Díaz. Kevin Díaz. Kevin Díaz. Díaz. Con el capitán. Ese Garzón. Garzón. Atrás. La pierde momentáneamente. Ojeda. Es asediado. Recupera rápidamente desde atrás con pelotazo. Arias. 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 Se va a hacer la poder de la pelota. Arias le pega. Sale por la lateral a favor del equipo de la casa. Toma la pelota Sarmiento. Sarmiento. Lateral para el Real. Me parece. Marber. 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 Iba a sacar. Ahí dos contra uno. La marca de Palacio. Palacio rápidamente sale de atrás. Arias. 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 Buscando quien esté dentro del área. No llega a Hidalgo. No llega a ninguno. Y va a la extrema defensa. Este es el jugador. Marcado con el número dieciocho. El jugador Romero. Allá. Abre. Con el número once. Aquí creo que. Ahí. Ewe Rodríguez. Rodríguez que fue el autor del primer gol. Palacios. Ewe Rodríguez. Palacios. Palacios. La intercede rápidamente López. 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 La recupera nuevamente el equipo de la casa. Real frontera. Abre con Hidalgo. 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 Es marcado. Hidalgo. El entrevero. Solo hay falta que favorece al equipo de la casa. El equipo del Real Frontera. Se preparan dos modificaciones en el cuadro del Real Frontera. Vamos a ver quiénes son los encargados de ingresar. López. López. Cruza la pelota. Va de frente. Este es Sarmiento. 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 Levanta la cara. Consigue Marber. 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 ¿Qué hace? La pierde Marber nuevamente. En la marca del equipo de Yalacoyanos. Marber. Cañón. Cañón toma la pelota. Palacios. Palacios que ha sido muy importante. La mitad de la cancha para el equipo de Yalacoyanos. Toque, toque. El 21. Ese es Garzón. Garzón con el señor Díaz. 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 Abre. Allá está Rodríguez. 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 El autor del primer gol. Toque, toque. Escondía. Rodríguez. 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 Un golpe de entre dos años. Entre dos años. Después llegó en el lateral. Hubo de todo. La indecisión de los atacantes del equipo de la visita. Se molestan en invasivas. Trae a esta jugada y le pide a los jugadores más calma a la hora de fin. Va a sacar de lateral. Va a ingresar con el número 14. Ingresará con el número 14 a ver para el equipo de la casa. Ya vamos a estar refrescando los dos lugares que están allí. El 28 y el 14 son los que están en la línea del equipo de casa. Desde el fondo. Sarmiento. Sarmiento. Sarmiento consiguiendo a Marmer. Saca de laterales. Es que me digas. Dani Tobón es uno de los lugares que agresa. Es un lugar colombiano, por cierto. Y el 28. Dani Tobón es el 14. Y el 28 es el dorsal. Ya vamos a ver si lo tenemos. 28. 28. De la pelota Rodríguez. Por Dios. No puede esperar que lleguen a marcar el jugador Soler. Y esto. Leo Díaz. Leonardo Díaz. El otro jugador quiere ingresar. Leonardo Díaz. Lo teníamos en el número con el... Ya a ver el cambio. Se va el número 18. El central del equipo de la casa. Adrián Romero. Andrio. Andrio Romero se va al central. Y ingresará entonces con el número 14. Dani Tobón. Vamos a ver cuáles son los cambios tácticos. Va a ver mi estimado Juan. Qué va a hacer. Dónde vamos a ubicar al jugador marcado con el número 14. Dani Tobón. Y va a ingresar. Ya está dando las indicaciones. El técnico. Se va también. El 20. Se va Riquelme Fernández. Se va Riquelme. Ingresa Leonardo Díaz. Díaz y Tobón. Nosotros ingresan. Vivas. Leonardo Díaz. Vivas ingresa en el 28. Vivas. Correcto. Leo Vivas. Ataque al equipo de la visita. El centro. Muy largo el centro. La pelota va a salir por la línea final. Dani Tobón y Leonardo Vivas. Por parte del equipo de la casa del equipo del Real Fondera. La pelota en la mitad de la cancha. La pierden rápidamente. Da mal la mano. Da mal la humanidad. Da la humanidad del jugador. Marcado con el número 14. El señor. El 14. No. El 4. Otoriel Medina. A ver. Termina muy mal. En la mitad de la cancha. Otoriel Medina. Mi estimado. Juan Helao. Entonces repasamos. 16. Que es la segunda. Repasamos. 1 por 3. Repasamos entonces los cambios. Salió con el 18. Andrés Romero. Y salió con el 14. Dani Tobón. Salió con el 20. Riquelme Fernández. Ingresó con el 28. Leonardo Díaz. Son las dos modificaciones que hizo el profesor Carlos Rández. A través del canal de todos los deportes. La pelota está en manos del jugador número 4. Kelvin Díaz. Ataque de Taquito. Sarmiento. Sarmiento logra ahí. Consigue rápidamente. Marber. Marber bajó un poquito. Marber. Consigue a Sarmiento. Sarmiento rápido con Maldonado. 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 Lo van a marcar. Maldonado. La pelota no ha terminado de salir. Sale. Raspasa la línea central. Está allá buscando. El jugador colombiano Dani Tobón. Atrás. Desde atrás. Mitad de cancha. Logra ver. Este es Hidalgo. 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 Hidalgo con Zambrano. 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 Levanta la cara a Zambrano. Vamos a ver. Zambrano en la mitad de la cancha. Hidalgo. Hidalgo que se abre por la parte izquierda. Logra controlar la pelota. Es marcado por Díaz. Hidalgo. 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 Buscando ángulo. Buscando compañero. Hidalgo no consigue. Rápidamente abre. Seca. Le falta. Hay falta de Hidalgo. Abrió los brazos. Y dice el señor Perdomo que la falta es del jugador marcado que el señor Hidalgo. Marcado con el número 26 por parte del equipo del Real Frontera. Por cierto, fíjate algo. Las últimas jugadas se dieron tres jugadores en la delantera del cuadro del Real Frontera. Por una banda por banda derecha está Marber Suárez. Por izquierda, Dani Tabón, el recién ingresado. Y como nueve en punta, Anderson en el rato de Arias. Vamos a ver. Hay un hombre más de ataque. Perdemos uno por tres. Marcamos exactamente 17 para 18 minutos. Díaz. Díaz con el jugador Manuel Cañón. Recupera rápida. Muy larga la pelota del jugador. Marber Suárez. Bien lo de Marber, pero un poco fuerte, un poco larga. Tal vez sin control. Muchas ganas, mucha ansiedad del equipo del Real Frontera. Era el cuadro del Real Frontera quien atacaba, que se la ha visto llamas. Suelto en estos últimos minutos en área rival. La pelota es larga. Viene a buscarla Rodríguez. Rodríguez la controla rápidamente. La saca por lateral el jugador Cristian Soler. Rodríguez. Rodríguez toma la pelota. Va a sacar del lateral por parte del equipo a la visita. Rodríguez consigue mucha facilidad definitivamente para el ataque. Una pelota muy fuerte era Kelvin Palacios y va a salir por el otro ángulo. Está muy incisivo el profesor Lenín Bastidas con sus muchachos para que hagan el pressing que fue con lo que iniciaron la primera parte. Antes que el minuto 2 con 30 se abría el marcador a favor de la visita. 1 por 3. Arriba del marcador el equipo del Yanacuyanos. Arias. Arias. La pierde con Díaz. Arias. Este es Cañón. 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 Arias. 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 A ver. Él intentaba entregar la pelota por el fair play. El 14 se quedaba en el piso. El jugador Manuel Cañón. Cañón. Cañón es el que va a sacar del lateral. Favorece al equipo a la visita. El equipo azul. El equipo del Yanacuyanos. Rodríguez. Rodríguez. Fair play. Entrega la pelota. La consigue rápidamente. El recién ingresado también creo que es Leo Díaz. ¿Sí? Leo Vivas. No. Este es Sarmiento. Soler. Nuevamente ataca al equipo de la visita. Garzón. Garzón. A Garzón lo marcaba Soler. Garzón. Detaquito. Maldonado. Maldonado. Que lo ha tenido todas consigo en el día de hoy. Nuevamente controla la pelota de la mitad de la cancha. El equipo de la visita. Rodríguez. 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 Lo marcaba Sarmiento. Rodríguez. Rodríguez. Soler. Me confundo con Soler y Sarmiento. Uy, qué buena jugada. Era Rodríguez. Solo Rodríguez. Hizo todo. Dejó tres hombres en el camino. Rodríguez. Le salió Richard. No tuvo la oportunidad Richard. Y se la coloca en el fondo de la red. Y decreta el cuarto para el equipo de la visita. Y el segundo en su cuenta personal. Un golazo. Un golazo. Un golazo el que hizo el señor Edwin Rodríguez. El dorsal número once. Se fue Solito. Y definió a placer para marcar el cuarto del compromiso para el cuadro de Llanacuyanos. Fuerza. Potencia. Ímpetu. Ganas. Deseos. Eso es lo que se le ve a ese jugador Rodríguez. Que logra el segundo en su cuenta personal. Como dice Juan. Y el cuarto para el equipo de la visita. Minuto veinte. Se pierde con un amplio marcador. Ya. Esto es goleada. Uno por cuatro. Perdiendo. Uno por cuatro. Muy tranquilo. Claro. No puede ser que no haya quien tenga la fortaleza. Quien tenga esa forma tan sencilla que es marcar. Y Rodríguez logra aumentar el marcador. Frente a la pelota. El número once. Arias por el equipo de el Real Frontera. Minuto veinte. Estamos perdiendo uno por cuatro. Zambrano. Zambrano con López. 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 Que tiene que tener más presencia. López. Abre rápidamente para Hidalgo. 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 Levanta el centro. Muy bien. Hidalgo con el centro. El rechazo es de la extrema defensa del equipo de Rodríguez. Nuevamente Rodríguez. 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 Era Soler. Soler. Rápidamente. Este es Sarmiento. Ahí sigue. Ahí Sarmiento. Sarmiento con Soler. Se juntan los dos laterales. Hay un pequeño desorden en el equipo del Real Frontera. Soler y Sarmiento que son los laterales. Están los dos en la mitad de la cancha como recuperadores. Maldonado. Maldonado. Abre Maldonado. Hacia la derecha. Palacios. 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 Se deja ganar. Se deja robar la cartera a Maldonado. Propiamente. Kevin Díaz. Kevin Díaz. Va a levantar el centro. Es muy alto el centro para el jugador Víctor Díaz. Díaz. Con Garzón. 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 Garzón consigue nuevamente Rodríguez. 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 Abre para Díaz. Díaz. Díaz con Rodríguez. Toma calma. Toma calma. Retrocede la pelota para el jugador Ordóñez. Está el capitán. Abre para Kelvin. 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 Kelvin no logra dominar la pelota. Y sale por el lateral. Minuto 22. 1 por 4 arriba del equipo de Yaraquillano. Le ha tomado más confianza en Yaraquillano en este cuarto gol en el compromiso. Lo ha tomado relajado. Y el Real Frontera lo ve un poquito en cómodo con este resultado. 1-4 en el marcador. Y hay que destacar también que ya es un partido que el cuadro, el Real Frontera, tiene que ir al ataque. Tiene que ir al destaque y buscar, aunque sea el descuento. Marber. 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 Marber solo contra el mundo. Marber. Marber. Lo logra marcar. Marber. Marber pierde la pelota rápidamente. El lateral es a favor de Cañón, a favor del equipo azul, el equipo de Yaraquillano. El equipo que es líder, se considera como líder hoy en la jornada número 19 de la Liga Fútbol 2. Y es un club interesante, un club con mucho recorrido y también con historia en el fútbol de la primera edición. Y bueno, actualmente está en la segunda, pero la lidera. Hay reclamos incluso internamente para el equipo de Yaraquillano porque no logran... ¿Va a dar un cambio? Hay cambio. Va a estar, ese es Arraes. Ronald Arraes. El último cambio, por cierto. ¿Quién va a ser el que va a salir por parte de la visita? Nuevamente el saque lateral a favor de... Hay cambio. Va a haber cambio. Vamos a ver quién sale. El lateral va a ser a favor del equipo... No, se repitió el saque. Se repitió el saque a favor de Real Frontera. Desde atrás Real Frontera. No ha tenido todas consigo, incluso venimos del último partido local también aquí con el equipo de Yaraquillanos. Cuando el equipo... Perdíamos también. Sí, sí. Como traer a Yaraquillanos. Hidalgo, Hidalgo. Ay, sí, hay una falta. Hay una... Hay... Hay... Sí, hay algo que le pasó a Hidalgo. El hombro. El hombro. Tiene problemas en su clavícula, ¿sí? Hay un desprendimiento donde dice, don Quique, a ver rápidamente, yo creo que... Ingresa rápido, de rapidez el cuerpo médico, a entender a Yohandriano. Sí, ya seguramente ya conocen su falta y su debilidad. Yohandri Hidalgo, a ver, va a salir hacia un lateral. No sé, debería haber salido la camilla, sacarlo en camilla y va quejándose. Me imagino que el dolor debe ser muy fuerte. Va a ingresar con el número 7, Arraes. Se va con el número 11, el autor de dos goles, el señor Rodríguez, Edwin Rodríguez. Partidazo para Rodríguez. Dos con treinta. No, apareció en dos oportunidades en el partido y fueron dos goles que le sumó en los cuatro que lleva su equipo, el equipo de Yaraquillanos. Yaraquillanos, felicitado por su compañero Arraes, por su técnico, el profesor Lenín Bastidas. Y con esto consolida el equipo de la visita, el equipo de Yaraquillanos, el primer lugar en la liga futbolística. Y ya cumple con los cinco cambios el cuadro del Yaraquillanos en estos momentos. Bueno, esa lesión que sufre el jugador es muy fuerte y eso tiene un tratamiento muy especial. Pero, por fortuna, se corrige de inmediato y puede seguir en acción. Allí entonces está ya el cuerpo médico siguiendo, atendiendo a Yohandri Hidalgo cuando en estos momentos se efectúa el compromiso. Recordar que lo está ganando el cuadro del Yaraquillanos, un gol por cuatro, sobre el minuto 70 de partido. Recordar los tantos del compromiso por parte del Real Frontera. Marcó Josmar Zambrano al 37 y por la visita marcó un doblete Edwin Rodríguez que acaba de ser sustituido en el compromiso. El minuto 2, el minuto 65. Marcó Santiago Garzón al minuto 38 y marcó también Luis Ibargüen al minuto 18. Para que es el 1-4, parcial del compromiso. Recordar que se está tomando en la sede del Real Frontera, ubicada aquí en la avenida Rotaria de la ciudad de San Cristóbal. 26 minutos a la segunda parte, Maldonado, no para la pelota, no, eso no es Maldonado, ese era el jugador Leonardo Vivas, que ingresó como central. Pierde Leonardo Vivas, una pelota importante con el recién ingresado, jugador marcado con el número 7. Cebarri, la pelota va al tiro, tiro, tiro de esquina. Octavo del compromiso, quinto para el cuadro del Yaraquillanos. Ya se reintegra, por cierto, Yohandri Hidalgo, el terreno del juego, ya está allí. Y Hidalgo ingresa, no está en su full condición física, porque se le nota, le sigue haciendo ejercicio a su hombro. Debe ser el dolor previo. Va a castigar desde el fondo, el jugador marcado con el número 21 por parte del equipo de la visita. El jugador Kevin Díaz, sale la pelota. Al lateral, ese es el capitán, el señor Ordóñez Alexis, que saca la pelota al lateral. Marber, 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 Marber con Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo la pierde momentáneamente. La recupera rápidamente, Hidalgo se la deja para Jornal, Jornal Zambrano. Zambrano, Zambrano, Zambrano con el jugador Dani Tobón. Dani, 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 solo contra el mundo. Dani, Dani, la pierde con Palacios. Físicamente, ahí el biotipo del equipo, el jugador es el equipo de el Yargo Llanos, no se puede ocultar. Vamos a buscar Palacios, Palacios la pide, Palacios es el que controla. Esta es Vivex, el jugador Víctor. Víctor, Víctor levanta el centro, cambio de frente rápidamente con Kevin Díaz. Díaz, 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 Díaz. Va a levantar el centro, la pierna izquierda. Lola, logra evacuar el peligro, el jugador ha marcado, ese era Rigoberto, no, Rivo, no, ya fue. Ese era Leo, Leo, Leo Vivas. Leonardo Vivas. Leo Vivas. Creo que estaba allí. Es el jugador que... Y va a dar tiro de esquina, Antonio. Noveno tiro de esquina del partido. Sexto para el Yaracuyanos. Domina en todas las estadísticas el equipo de Yaracuyanos. Sí, efectivamente. El tiro de esquina, en el marcador, está abierto en el marcador. Y esto, indudablemente, vamos a ver el castigo de tiro de esquina, Kevin Díaz. Este Díaz va a levantar Richard. Richard va a tomar la pelota. Sí, exactamente, Richard. Bien, Richard va de allí. Richard de mano, va a salir de pelotazo rápidamente buscando a Zambrano. Zambrano no logra controlar, pero aquí este es Marber, 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 Marber. Fue muy larga la pelota para Marber y logra evacuarlo el jugador Kevin Díaz del equipo de Yaracuyanos. Marber, Suárez, buscando el burrito. Arias, 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 rápidamente se consigue con Zambrano. Zambrano, la pierde Zambrano, la recupera. A ver, hay falta. Falta, la recuperaba Dani Tobón, que ha sido un poquito más incisivo. Ha tenido más... Sobre. Ha entrado bien. La falta fue sobre la leche y Ordóñez, el dorsal 24, Antonio. Contra Ordóñez. La pelota desde el fondo, ya marcamos 29, vamos para 30 minutos. Sigue arriba en el marcador el equipo de la visita, 1 por 4, aquí en la sede del equipo del Real Frontera. Consolida como líder, el equipo de Yaracuyanos. Ahí fuera de lugar. Ahí fuera de lugar. Se levantó el banderín, el profesor Freddy Briseño. Y esto le permite salir desde atrás. Maldonado por López. López, López, López consigue a Hidalgo. Hidalgo por la parte izquierda. Hidalgo, marcado por el señor Torres. Hidalgo con Zambrano. Zambrano, Zambrano. Rápidamente con Tobón. Tobón. Este es Dani. Dani, Dani. Hay falta contra Dani. Falta contra Dani Tobón. Ahí fuera de lugar. Previo a la falta, había fuera de lugar. Se comunican internamente los dos. El árbitro Perdomo con el señor Paolo García, que es el primer líder, Dani. Juan. Toma mucha calma el Yaracuyanos en estos minutos del partido. Ya con el marcador a favor, 1 por 4. Hay mucha calma en el cuadro. Por parte de Real Frontera busca atacar. Busca generar fútbol. Y también busca, por cierto, llegar al área rival. Para que sea marcar un par de tantos que lo pongan en juego. En estos últimos minutos de compromiso. Vamos en el minuto 76 ya. Y el cuadro de Real Frontera es quien ataca. Hidalgo. Hidalgo ataca. Se consigue el burrito. Con Zambrano. Zambrano iba a tratar de levantar el centro. La recupera rápidamente. Este es el jugador. Con el número 14. A ver, ataca. Nuevamente. Este es Hidalgo. Hidalgo consigue. A Tobón le pega. La de pierna izquierda se giraba. La intención de... No, ese no era. Sí, era... No, no, no. Me parece. Definitivamente la oportunidad de ataque. La desperdicia nuevamente. Llevamos 30, 31 minutos de la segunda parte. Arriba el marcador. Continúa el equipo. La visita al equipo azul. El Yaracuyano. Va a salir de fondo. Ojeda. 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 Desde atrás. Trajeado totalmente de Fucsia de Rosado. El cáncerero del equipo de Yaracuyano. Arriba vamos a ver Maldonado. Logra ganar el cabezazo por la brota. Sale por el lateral. Favorece el equipo de la visita. El equipo de el Yaracuyano. Cañón. Muy bien, Cañón. Cañón. Muy bien. Era el jugador marcado con el número 7. El equipo de la visita. A ver el número 7. El 7 es el recién ingresado. Sí, señor. Ronald Arraes. 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 Ronald Arraes. Fue el último cambio que se efectuó por parte del Yaracuyano. Hay marcación. Hay anticipación. El equipo no quiere dar nada por perdido. Kevin Díaz. 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 Amarilla para López. Amarilla para López. Desde atrás. Enredaba a Kevin Díaz. El atacante del equipo de la visita. Y hay una falta. Se paraliza momentáneamente. Garzón está al frente de la pelota. También el jugador Palacios. El hombre que ha sido más importante en la mitad de la cancha. Ha sido el encargado de distribuir. De marcar. De cerrar. No. Cañón. Repite la jugada. Con el pinto porque hubo amarilla. Eso es reglamento. Dice Quique Lineros. Se viene un cambio. En el último cambio en cuadro del Real Frontera. Va a ingresar el local 25. El jugador marcado con el número 25. A ver. Sigue tocando pelota con mucha facilidad. Con mucha... No sé. Hace falta. Juan Martínez hay que ingresar. Martínez. Juan Martínez hay que ingresar. Atención. En el cuadro del Real Frontera. Último cambio del partido. Minuto 33 de la segunda parte. Cañón. Cañón levanta un pelotazo. La mitad va a ser López el que la va a recibir. López no. No hay una displicencia por parte de algunos jugadores. El equipo de la visita está ganando 1 por 4 pero no da nada por perdido. Todas las pelotas son anticipadas. Todas las pelotas. Vamos a ver quién es el jugador que se va. Ingresa el 25. Juan Martínez. Se va. Ya vamos a estar chequeando por allí el cambio. Ya. Sarmiento. Diego Sarmiento. Se va Sarmiento marcado con el número 3. Ingresa el número 25 Juan Martínez. Martínez. Vamos a ver qué trabajo va a hacer el que va a realizar Martínez. Sí. Volante recuperador. Un hombre más en la mitad de la cancha va López. López. Pese a que López se iba a enchufar más en el partido junto con el Zambrano. Pero definitivamente no han conseguido la fórmula. Valdonado. Valdonado. Levanta la pelota. Busca el recémigresado. Al señor Martínez. La pierde. Este es Martínez. Ingresa Martínez. Sale por la lateral. Pelota que favorece al equipo de la visita. Con el número 14. Muy tranquilo. Muy pausado. Llevando la... Este es Cañón. Cañón. Y el número 4 del equipo de la visita es... El 4. Ya vamos a estar chiquiéndolo por acá. El número 4 es Antonio Medina. 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 Correcto. Que ingresó por Brian Morales. El dorsal número 2. Antonio Medina que ingresaba por Morales. Que se fue temprano. Correcto. Correcto. Saca la pelota. Ahí. Vamos a salir por el tiro de esquina. Tiro, tiro, tiro de esquina. Es el décimo del partido. El número 7 para... Séptimo para el equipo de la visita. Para el cuadro de Yara Cuyano es el séptimo. Va caminando poco a poco. Tomándose todo el tiempo del mundo. El jugador marcado con el número 21 del equipo de la visita. El 21. Correcto. El que está allí. Sobre la... El 21. Ya te lo vamos a repasar por acá. No me lo llevas. La pelota rápidamente para Kevin Díaz. 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 Levanta al centro. Darla humanidad. La va a recibir fácilmente el cáncer negro Richard Ruiz. Era Santiago Garzón el que estaba allí, pero dio a... Correcto. Santiago Garzón. Era el que estaba allí. Muy bien. Pelota que favorece al equipo de casa. Se quedó con tres hombres atrás para, no sé, colocar uno más en la mitad de la cancha. Pero no le está dando la producción al técnico del equipo del Real Fronteras. Ya se botaron los cambios para los dos equipos. Restan 10 minutos apenas de esta segunda parte. López. López con Zambrano. Zambrano. Zambrano rápidamente para el que recién ingresaba ahora Martínez. Martínez pierde la pelota nuevamente en la mitad de la cancha. Era el equipo de la casa. Toque, toque. Toque, toque para el equipo de la visita. Se la retrocede con comodidad para Ojeda. Ojeda con mucha calma. Va a ir de pierna izquierda. Le da el pelotazo. La va a conseguir. No. Maldonado. Maldonado. Con el jugador Soler. ¿Qué Soler, no? Sí, era Soler. Zambrano. Zambrano. Buena pelota de Zambrano. Va a conseguir Kevin. Va a lograrla. Y sí, la consigue. Tiro de esquina. Hay tiro de esquina. Tiro, tiro de esquina. Décimo primero del compromiso. Es el cuarto para el equipo del Real Frontera. A ver, Hidalgo. Hidalgo levanta la pelota. La consigue la humanidad. El jugador, capitán del equipo. No, sí. Era Ordóñez. Rápidamente la pelota. Garzón. 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 Con fuerza. Garzón. Falta. Nueva amarilla para el número dos. Javier Maldonado. Es la buena estada. No es usual, ¿no? Maldonado de esta manera. Maldonado disipa el peligro. Hay roja contra Maldonado. Expulsado entonces Javier Maldonado. Hay roja contra Maldonado. Se queda con diez el cuadro del Real Frontera. Se va. Bueno, no había tenido todas consigo hoy Maldonado. Tanto en la extrema defensa. Está aceptando. Le pide que... El principal le pide a Maldonado que salga. Por lo tanto. Se va a ir Maldonado. Sigue conversando con Verdomo. Él le dice que se tiene que ir del partido. Ya hay tarjeta roja. Le dice que si me dio amarilla. A roja directa. Fue roja directa. Ah, era que... Ah, ok. Roja directa. Y te digo ahí, Antonio. Bueno, no. Complica. Sí, complica más. Porque, ¿qué pasa? Javier Maldonado es central y ahora tiene que replantearse el profe con lo que tiene dentro del terreno del juego. Sí. Se va. Es solo dedicado. Uno de los jugadores más rendidores del equipo del Real Frontera es que hoy no las ha tenido todas consigo. Pienso que en partidos ha sido muy importante, en otros partidos de local, el jugador Maldonado. Y hoy no fue con todo lo suyo, ni para Richard ni para Javier, el calcervero y el central, si se quiere, los jugadores con más experiencia, los jugadores con más recorrido dentro de lo que es el fútbol, la parte de Gurrito Arias y el jugador Zambrano. Va a castigar Medina con pierna derecha, a mitad de la cancha. Va la pelota abierta. Creo que debe ser Palacio. Palacio el que la recibe. No llegó. Nadie a la marca. Va rápidamente. Consigue Torres. 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 ¡Ay, falta! Contra Torres. Falta contra Torres. Va a levantar un... Seguramente va a ir al centro. Va a buscar la pelota. Ese es Otoniel Medina, el que caía. El que va a buscar la pelota. Jugador marcado con el número 14 por parte del equipo de la visita. Y es lo que aprovechó ahorita el Yaracuyano. Con un hombre menos del Real Frontera, va a aprovechar el Yaracuyano en ejercer allí dominio en terreno propio del cuadro del Real Frontera. 38 minutos. Creo que por la diferencia de goles no va a dar mucho tiempo el principal Perdomo. Faltan 7 del tiempo reglamentario para cumplir los 45. Se casó el minuto, no creo. Sí, se coloca Garzón. Cerquita de la pelota Garzón, al igual que el jugador Torres. Son Torres y Garzón los que se colocan detrás de la pelota. Hay una pequeña barrera por parte del equipo del Real Frontera. La pelota viene al centro. ¡Cabezazo! Era Palacios el que lograba la pelota. Ataca Real Frontera. Este es Marber. Marber, Marber. Tres contra uno. Marber, Marber, Marber. Marber perdía la pelota con mucha tranquilidad. Sale de atrás. Este es Víctor. Víctor consigue a Garzón. No, es traje bien Díaz. Díaz. Muy bien para Martínez. Martínez. Atrás. La pelota. Para el cáncer vero. Richard Ruiz. Ruiz. De pierna derecha. Sobrepasa por los saltos de San Cristóbal. La pelota. Él es jugador. El bonito de alguien lo recibió de pecho. Rápidamente. Garzón. 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 Coloca la pelota con la mano. Al jugador marcado con el número... No hay falta. No hay falta. Continúa. Sigue, 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 sigue. Juan Hinao, el comentario. Está allí el profe... Creo que el jugador amarilla. Antonio. Valor amarilla. Ese es el jugador... Era el dorsal número 7, me parece. El 7. El 7 que ingresó. El 7 es el jugador. A ver si consigo... Ronald Arraez. Arraez. Recuerdas que fue el último cambio. Correcto. Número 7 es Arraez. Fuera molestado. Tarjeta amarilla para Arraez. Palacios. Va a abrir hacia la izquierda. Consigue rápidamente. Se consigue con Cañón. Cañón con Garzón. Garzón con Arraez. 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 Ahí está. Ese es Palacios. Palacios consigue Garzón. 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 No consigue. La marca era de Martínez. Y también la marca era por parte del jugador Leonardo Vivas. La deja para Víctor. 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 Le va a pegar Víctor. Víctor de pierna izquierda. Va a levantar el centro. Se va a arre Soler y el tiro de esquina para el equipo de la visita. Décimo segundo del compromiso es el octavo por el cuadro del Yaracuyandos. Ocho tiros de esquina va a castigar el equipo de la visita con mucha calma. Está caminando ese Garzón. Ya hay tranquilidad en el cuadro del Yaracuyandos. Va uno a cuatro en el marcador y tiene... Marcamos cuarenta y un minutos, Juan. Cuatro minutos. Entonces, creo que el árbitro por mucho era un minuto. Sí, por el amplio margen que hay en el marcador. El uno por cuatro. Perdiendo el local. El segundo partido consecutivo que pierde el local del equipo de Real Frontera. Aquí este es Garzón. Garzón levanta la pelota. Viene el cabezazo. No, le estaba dando el piso con la mano. La pelota sale por la línea final. Desde el fondo, Richard Ruiz. Juan. Quedan entonces escasos tres minutos para que finalice el compromiso. Hay tranquilidad en el lado visitante en Yaracuyandos. Hay, por cierto, afán del cuadro del Real Frontera por atacar. Aunque sea... Aunque el Real Frontera tiene un jugador menos. Y eso también le dificulta mucho el accionar en el partido. Soler, Soler le pega a Soler al fondo. El capitán, el jugador, Alexis Ordóñez, la saca por el lateral. Que favorece al equipo del Real Frontera. Va a sacar del lateral. Consigue a Dani. Marber, Marber. Marber con Dani. Dani. Tobón. Dani. Dani. Consigue rápido a Martínez. Martínez. Martínez va a levantar el centro nuevamente. El capitán. La pelota la recupera Kevin Díaz. Díaz abre para... En el fondo. Arraes. 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 Ataca por la izquierda. Arraes. Le va a pegar Arraes de pierna derecha. Está buscando a Arraes. Era el jugador que daba atendido en el piso. Leison López. El recuperador, volante recuperador del equipo del Real Frontera. Con diez hombres. Le tocó que ir un paso más atrás. Tanto a López como al jugador Martínez. Que había ingresado también en la segunda parte. Claro. Tras la expulsión de Javier Maldonado. Que era el central. Le toca a estos jugadores retroceder. Para aunque sea estar allí apoyando a la zona defensiva del cuadro del Real Frontera. La columna vertebral del equipo de Yalacullanos. Ha sido efectivo. El central. Que es el jugador Capitán Ordóñez. El Kelvin Palacios. Y Rodríguez. Que fueron los más importantes del partido. Barber. 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 Consigue Martínez. 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 Martínez abre para Zambrano. 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 Se gira. Zambrano consigue a Tobía. Tobón. Tobón. Tobón rápidamente con Marber. 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 De pie a la izquierda. Debe marcarlo Soler. Marber. Marber. Lo deja en el camino. Marber. Va a tocar la pelota. Muy bien para Tobón. 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 Tobón tiene que salir. Ese es Dani. 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 Buena la pelota para Marber. Marber va a levantar. Marber no consigue descifrar. Y termina Palacios por sacar de pelotazo desde el fondo. Rápidamente la extrema defensa. Con mucha calma. Va el jugador. Marber marcado con el número veinticinco Kevin Díaz. Díaz consigue a Garzón. Garzón. Garzón que se convirtió en Arraes. Garzón se convirtió en el mayor protagonista. Nuevamente va Hidalgo. Hidalgo recupera por izquierda. Con Zambrano. 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 Con Hidalgo. Hidalgo por izquierda. Lo marca el capitán. Lo marca Ordóñez. Hidalgo. 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 Hidalgo se gira. Hidalgo va a conseguir el apoyo de Zambrano. Es Zambrano. Zambrano va a levantar el centro. Consigue en el segundo palo. Marbir. Sale el cancerbero. Vinicius Lugiano. Tenaza la pelota. Una jugada para Víctor. Víctor. Víctor va a esprintar. Víctor por la izquierda. Víctor allá por la derecha está Arraes. Víctor. Víctor es marcado por Martínez. Víctor. Víctor le va a pegar. Víctor. Un golazo por cierto. Desde fuera del área. Víctor. El jugador marcado con el número 99. Minuto 44. El quinto para la visita. Tres minutos adicionales. Dice el señor Freddy Briceño. Un golazo de Víctor. 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 Lo venía buscando. Endorsal 99. Ya en el transcurso del partido. Lo consiguió. Al minuto 89. Lo gana entonces. Yalacuyano. Es uno por cinco. Ya nada que hacer. El cuadro visitante. Dominador. Completamente. Del compromiso. Y también. Méritos para Nalín Bastías. Que hizo un gran planteamiento. A lo largo del partido. El estado físico. El biotipo. Hay una cantidad de características. De este equipo. Que si bien es cierto. Un equipo que está superior en segunda. No es un equipo para competir. Ni siquiera en la primera. De la primera división. Del fútbol venezolano. Se agregan entonces. Tres minutos de reposición. Iremos hasta 90 más tres. Finalizará entonces. En tres minutos. El compromiso. Lo gana cómodamente. Yalacuyano. Es un gol por cinco. Recordar. Que el único gol del Real Frontera. Fue marcado por John Marzal. Zambrano. Al minuto 37. De punto penal. No ha dejado ninguna pelota por. Ahora tiro de esquina. No ha renunciado. Hay tiro de esquina. A favor. Décimo tercero del partido. Quinto para el Real Frontera. No ha renunciado en ningún momento. El equipo de Ialacuyano. Al ataque. Eso ha sido después del tercer gol. Y esto le ha permitido. Ampliar el marcador. Hasta llegar a la golea. A cinco por uno. Centro. Por parte del equipo. Del Real Frontera. Era. Está exhausto. Allá quedó en el gramado. A ver. Creo que es. Luis Ibargüen me parece. No, Ibargüen. No. No. No, es el capitán. El jugador Ordóñez. Alexi. Alexi Ordóñez. Correcto. Dorsal 24. El central. No. Fue Kelvin Palacios. Fue Kelvin Palacios. Definitivamente el que estaba tendido. El gramado. Va a recuperar nuevamente. Recupera. Sale de atrás. Kelvin Díaz. 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 Falta de Martínez. Sobre el jugador Kelvin Díaz. No dan ninguna pelota. Porque le da la amarilla para Martínez. Juan Martínez. El dorsal 25. Correcto. Número 25. Ingresó en esta segunda parte. O fue uno de los cinco ingresados de la segunda parte por parte del equipo de El Real Frontera. Garzón. Garzón está frente a la pelota. Al lado tiene a Palacios. Palacios. Retrocede. Se consigue el cañón. El cañón va atrás con el cáncerbero Ojeda. 47 minutos. Llevan dos minutos de los tres agregados. Desde atrás. Desde atrás. Damos. Finalizado el señor Wilmer. El Perdomo. Amigas y amigos del fútbol venezolano. Liga Fútbol 2. Jornada número 19. Juan Hinao en los comentarios. Soy Antonio Borrero. Y en las cámaras de Quique Lineros. Y el señor. El señor Joran Llanoni Sandoval. Feliz tarde para todos. Numeritos al final. Juan. Y termina la goleada 5 por 1 del equipo de Yaracuyanos. Que vino de visita en el día de hoy aquí a la ciudad de San Cristóbal. Gracias Antonio. Lo veníamos comentando entonces. Cada el Real Frontera un gol por 5. Repasamos los goles. Por parte del Real Frontera. Lo encontrando fue John Marzamblano al minuto 37. Por la visita. Marcaron. Doblete hizo Ronald Arraez. Marcó al minuto 2. Y al minuto 65. Hizo gol. No. Perdón. Fue Edwin Rodríguez. El autor del doblete. Al minuto 2 y 65. Víctor Víctor Víez. Marcó al 89. Marcó Luis Valguen al minuto 18. Y marcó también el señor Santiago Garzón al minuto 38. 1 por 5. Ganó el cuadro del Yaracuyanos. Que es más líder de nunca. Y bueno. Entonces. Momentáneamente una dura derrota para el cuadro. Dirigido por Carlos Ramírez. Y bueno. Por acá me despido yo. En este servicio informativo. Ya desde la cancha de Real Frontera. La sede Real Frontera. En la ciudad de San Cristóbal Antonio. El canal de todos los deportes le dice muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.